Bienvenidos a la explicación de la actividad de la asignatura de matemáticas para sexto grado, la lección 25, titulada ¿Dónde empieza? En sesiones previas hemos ubicado números fraccionarios y números decimales en la recta numérica. Ahora, en esta lección, analizaremos las convenciones que se utilizan para representar números en una recta numérica cuando se da un solo punto. Como actividad, van a resolver los primeros incisos, es decir, el A, B y C, de la página 47 de su libro de texto. Nos vamos a situar en esta página y vamos a resolver lo concerniente a la primer recta numérica. Incisos A, B y C. Llegó el momento de pausar el video y los veo más tarde en la revisión de respuestas sugeridas para hacer unos análisis de cómo abordar esta problemática y resolverla de manera convencional. Bienvenidos a la revisión de respuestas sugeridas. Aquí tenemos que localizar ciertos elementos dentro de la recta como lo hemos venido manejando anteriormente. La única diferencia es que aquí no nos indica dónde está puesto el cero, por lo que nos da una mayor libertad para poder poner el cero. Es decir, que ustedes lo pueden poner en donde ustedes quieran antes de 0.25. Lo pueden poner a esta altura, lo pueden poner más adelante, pero tengan en cuenta que este espacio nos debe alcanzar para manipular y poder anotar todos los incisos que aquí nos marca. Es decir, que si yo pongo el cero con dos centímetros de separación, pongo el cero justamente aquí, cada 0.25 tendré que medir dos centímetros, porque la proporción se tiene que respetar. Entonces, no me va a alcanzar el espacio para poder poner el 2.5. Aquí quedaría la mitad y el 1 quedaría casi al final de la recta. Yo necesito que me queden 2.5. Entonces, no lo haremos tan grande, no lo haremos de dos centímetros. Vamos a irlo reduciendo de tal manera que sea una proporción adecuada que nos quepa dentro de esta página y lo que nos marca aquí la recta. No hay una sola respuesta, pero yo le sugiero algo que sea sencillo. Es decir, cada medio centímetro. Si yo pongo el cero justamente aquí, cada medio centímetro voy a aumentar 0.25, 0.25, 0.25 y así hasta llegar a los resultados. 0.25 más 0.25, ¿cuánto creen que sea? Exactamente, es 0.5 o 0.50 y lo marcaré por aquí. Pero no es la medida que yo necesito. Yo necesito encontrar el 0.75. Si a este 0.50 le aumento otros 0.25, ahora sí tendré ese 0.75. Quiere decir que una de las medidas que necesito, la c, va a estar aquí, con 0.75. Aquí podemos empezar a encontrar diferentes relaciones. Por ejemplo, 0.75 es 3 veces 0.25, por eso tuvimos que hacer 3 líneas. A partir del 0, 1, 2, 3. Bueno, nosotros solamente trazamos 2. Ya también localizamos el 0, que es el inciso A, y únicamente nos falta el B. Si nosotros queremos establecer relaciones, vemos que 2.5 es 10 veces 0.25, entonces tendré que hacer otras líneas más. Si sigo aumentando de medio centímetro, en el siguiente apartado voy a encontrar el número 1. Este no nos lo piden, pero es una referencia. ¿Qué nosotros podemos tomar para medir? Es decir, medir 2.5 centímetros a partir de la última marca que hice, para saber que va a aumentar otro más. Ustedes lo pueden hacer todo junto, o podemos ir avanzando. Aquí sería 1.25, 1.50, 1.75, aquí estaría el 2. Pero insisto, tampoco nos están pidiendo el 2. Solamente son referencias para que no se nos olvide en qué parte vamos. Y a partir de ahí tendré 2.25, y tendré 2.5 o 2.50, que es el punto que nosotros necesitamos encontrar, o que nos hacía falta encontrar. Con eso hemos terminado la primer recta numérica. En la que sigue nos piden ubicar números fraccionarios. Nuevamente el 0, 3 cuartos, y un entero, un medio. Fíjense hasta dónde está ubicada la mitad. Recuerden que nosotros podemos poner el 0 en todo este apartado, pero si yo lo pongo muy atrás, no me dejará espacio para seguir anotando los otros números, o localizando lo que aquí nos pide. Vamos a utilizar las equivalencias. 3 cuartos y un medio. Podremos buscar un equivalente de un medio que esté representado en cuartos para así poder trazarlos de manera correcta. Pero bueno, comencemos localizando el 0. Vamos a localizarlo un centímetro atrás de la mitad. De esta manera, cada centímetro que nosotros pongamos va a equivaler a un medio. Aquí tenemos 0, tenemos un medio con un centímetro de distancia. Y si yo aumento otro centímetro de distancia, voy a tener... ¿Cuánto será un medio más un medio? Exactamente. Aquí tenemos el número 1. Si yo aumento otro centímetro, tendré 1, 1 medio. Y que es el inciso D. Por último, nos queda localizar 3 cuartos. 3 cuartos es más que la mitad, pero menos que 1. Justamente lo vamos a encontrar a la mitad entre estos dos términos. 3 cuartos es similar a lo que trabajábamos acá. Cada 0.25 representa 1 cuarto. Ya lo hemos venido trabajando en lecciones anteriores. Y entonces, si está a la mitad, ¿Cuánto es la mitad de un centímetro? Medio centímetro. Aquí podemos localizar el inciso E, que son 3 cuartos. Vamos con el último apartado. Tenemos el número 1 y no nos pide localizar el 0, pero será necesario para poder... desarrollar esta parte. Nuevamente nos encontramos con estos términos de 0.25. Muy similar a lo que veníamos trabajando en la primera recta. Vamos a tratar de respetar las proporciones para que no sea más sencillo, ya que estamos relacionados midiendo 1 centímetro o medio centímetro. Cada 1 centímetro va a equivaler a 1 medio. Entonces, atrás de 1 localizaré la mitad, es decir, 1 medio, y atrás de esa mitad voy a localizar nuestro punto inicial, es decir, 0. Recuerden que estas medidas ustedes las pueden modificar en vez de medir un centímetro, pueden medir punto 9, punto 8, punto 7, lo que ustedes lo que ustedes determinen. Pero la idea es hacerlo lo más sencillo posible. Ya localicé el 0.5 que yo lo representé con fracción, pero no hay diferencia. Solo en la manera de representar, ya que son equivalentes, 0.5. También necesito 0.75, lo que nos pasaba acá entre un medio y un entero. A la mitad, justamente a la mitad, encontraremos ese apartado, es decir, 0.75 que es lo mismo que tres cuartos. Ya lo habíamos hecho anteriormente, solo bastaba encontrar las referencias adecuadas y entonces aquí tenemos el inciso H que es 0.75. Y ahora vemos que cada dos centímetros nosotros avanzaremos uno y como necesitamos localizar el 2.25 vamos a localizar un cercano que nos sea fácil de trazar. 2.25 vamos a ir con el 2. Entonces, cada dos centímetros representa que avanzamos un número en la recta. Entonces, mido otros dos centímetros para que de esta manera logremos avanzar un número en la recta, es decir, el número 2. a partir de ahí yo necesito 0.25 y ya tenemos la diferencia entre 0.25 para localizar 0.25 a partir de un término que es medio centímetro así como lo manejamos en la recta anterior y la anterior a esa y entonces pongo medio centímetro y hago el trazo correspondiente para así obtener el inciso i que es 2.25 y con eso hemos terminado la revisión de respuestas sugeridas.